Uno de cada 160 niños en el mundo presenta algún trastorno por el espectro autista. Por eso, cada 2 de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre esta condición. El Ministerio de Educación, junto a otras entidades públicas, garantiza la inclusión a través de la Dirección de Educación Especial, donde se ofrecen servicios en decenas de escuelas que disponen de aulas especiales para la enseñanza y el aprendizaje. El objetivo de la educación especial es apoyar el desarrollo cognitivo de niños, niñas y adolescentes. Después de un proceso formativo, los estudiantes pasan a clases regulares y con esto logran su efectiva inserción a la vida diaria. La inclusión es la pieza angular de esta formidable revolución educativa del presidente Danilo Medina. Todos los niños tienen derecho a recibir el pan de la enseñanza, porque la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!